Cuando la bruja piruja veas que viene por ti Sabrás que soy un disfraz y te echarás a reír Si, 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 si Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Los fantasmas y las brujas, las brujas y los fantasmas Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Cuando un fantasma aparezca haciendo ui No le tengas temor Es de mentira que sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Son de mentiras, sí, sí, sí Son de mentiras, sí, sí, sí Los fantasmas y las brujas Las brujas y los fantasmas Son de mentiras, sí, sí, sí Son de mentiras, sí, sí, sí ¡Uuu! ¡Uy! ¡Que viene! 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 ¡Que viene Son de mentiras, sí, sí, sí. Los fantasmas y las brujas solo pueden existir. En cuentos de miedo y terror vamos todos a reír. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí simple metísirá sí, sí, sí. Los fantasmas y las brujas. Las brujas y los fantasmas. Son de mentiras, sí, sí, sí. Son de mentiras, sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!